¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer algo muy alto de la casa hogar y le vamos a poner luces a todos los arbolitos aquí en la casa hogar Miren, tenemos aquí algunas luces que compramos y queremos darle un bonito ambiente acá Llegó Navidad a la casa hogar y empezamos con este arbolito Exacto, quédense a ver todo el video porque va a quedar muy hermosa la casa hogar Empecemos Vamos a empezar por el primer arbolito Cuidado Osvaldo A ver, te cojo el escalero Y vas a ponerle lo más bonito posible A ver, ya le voy a dar la vuelta Mírale Cuidado Mírale Mírale Ya Cuidado Venga Ya Vamos por el segundo arbolito Va a quedar muy bonito no le ponemos muy bajo porque ellos pueden alcanzar estos cables vamos a enrollar todos los postecitos también que queden muy bonitos todos están de culos aquí ¿qué hacen? voy a bajar ya porque es más alto todos están hasta noche con nosotros va a quedar muy muy bonito así que tienen que verlo yo estoy encerrado aquí con los cables pero ahí vamos además se está con el escalero mami miren como estamos incluso poniendo en la malla estamos muy muy contentos de que la casa hogar este año se pueda adornar muy bonita esto va a quedar espectacular en el próximo vídeo mostraremos cómo queda así que no se pierdan nosotros vamos a quedar aquí de largo que la noche es todavía joven hasta pronto hasta pronto hasta pronto